Música Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal ¡Hola! Yo soy Chiquichu y hoy hemos venido a Lensinarejo Es la primera vez que vengo este año 2021 a pescar, que estamos ya casi a finales de enero Y todavía no había venido Hemos llegado esta mañana y bueno, un mareo por las curvas de la carretera de la Virgen Que casi la he hecho, pero no Y hemos llegado, nos hemos tomado el desayuno Las cañas están en el agua Y fíjate tú, aquí tengo yo al poco yo, del carpillo Bueno, pues resulta que aquí el Joseba ha pescado una carpilla, bueno, ha pescado dos carpillas Os vamos a poner los clips, sí, 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 para que veáis cómo han sido la captura Música Música Una común Una común y una arroya Claro, así saca la común y pita a través de la arroya y digo Me cago así, voy detrás de otra Tengo el sitio garantito Así que vamos a enseñaros las capturillas No son muy grandes, pero están muy bonitas Aquí os vamos a enseñar el doblete de Joseba Una arroya y una común, más o menos prima hermana, son de ellos muy tamañicos Más o menos Qué bonita Joseba, qué buenas capturas Pues sí, a ver si te estrenas tú también Música 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 La espejo, es preciosa la carpa Y pesarán unos 4 kilillos, 5 kilillos no llegan Más o menos No las vamos a pesar Las vamos a echar directamente para el agua Sí, vamos a curarla un poco con el antiséptico Y ya estaría Y listo Resulta que otro día hicimos un pedido a la tienda de Santana De la bola de probioti de Raguán Que es una de las bolas que mejor va en este pantano Y ha sido ponerla y ya hemos tenido resultados Así que lo que vamos a hacer es echar ya los animales para el agua Joseba está preparando el antiséptico que le va a echar un poquito Para curarla Y en cuanto la echemos en el agua Vamos a otra vez las cañas Que las tenemos ahí que tenemos que echarla Para que por lo menos Estén en el agua y piquen Música Ya se ha quitado un herbolillo aquí de Joseba Hace días de calor O sea, si está Sí, 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 si, está muy a gusto ¿Y qué dice el Pocoyo? Pocoyo dice que se pone de otra médica ¿Esta mágica qué le va a poner? Poco se habla de las uñas que traigo para venir a pescar, ¿eh? Puedes poner el tope Con la uña Hilo rojo Pero rojo, rojo Este hilo es de una edición de Halloween Que ha pillado el Joseba por ahí Y se lo ha puesto porque ya teníamos que ir cambiando los carretes Los hilos de los carretes Así que la cambié Me voy a quitar ya esto Porque es que qué calor que hace No me lo imaginaba yo esto, ¿eh? Bueno, pues Me voy a quitar la sudadera Que por cierto está guapísima La sudadera de Santana Carp Por aquí también Son las nuevas sudaderas del equipo Ya os la enseñé por mi Instagram Y me la quita Porque es que hace un día súper bueno Y como no Me voy a poner la gafilla Porque si no ¡No veo un carajo! Bueno, que os cuento que He vuelto por aquí Llevábamos un tiempesillo Sin asomarnos por el canal He estado desaparecida Y es que he tenido un mogollón de curros No he podido estar por aquí Pero ya he vuelto Y si la situación actual Nos deja salir Pues estaremos de vez en cuando por ahí Pescando También os digo que este año Me he apuntado a un club de pesca Es decir, estoy federada Así que iré a concurso Dentro de las posibilidades, ¿no? Y obviamente os grabaré En el caso de salir de viajecillo Y de concurso Pues lo grabaré este añico Para que cotilleis Y veáis qué tal ¿Qué os parece? Nada, que tampoco hemos perdido la costumbre Yo sigo sin tener pica Y el Joseba Pues ya lleva dos carpillas Ha sido en cuestión de tres minutos los dos ¿Qué me dices? Y otra cosa Están soltando agua Que estábamos aquí los dos Y se escucha la presa Y digo, hostia, ¿eso qué es? Que vamos a morir Y no, no, no Era que estaban soltando agua Haciendo cosas Y extraña Es poco yo que estando Enhorabuena, Joseba Ha sacado usted dos carpillas Bueno, hace una calor en enero Aquí en el cenarejo Con el suelo de circo De hecho, es que mira Me he tenido que quitar En sujetador Estoy A modo de bikini Porque es que Es bestial O sea, estamos asándonos Y tenía camiseta térmica Digo, que no aguanto No aguantaba Joseba ha ido a Por una gorra al coche Porque tenía el gorrito este Que le he dicho yo de poco yo Que se estaba agasando a los sesos Con eso que metí una cala O que pa' qué Y ha ido al coche Así que yo estoy por hacerle La típica broma De tocar la caña Y que le pite A ver si viene Y se escoña Por el camino corriendo El plan es Atarle esta cuerda Que me he encontrado Atar en un árbol Me la he atado al pie Para yo estar Como a una distancia De la caña A decir Que no me vea Que estoy tocando la caña Entonces ahora lo que voy a hacer Es mover el pie Cuando esté cerca Y a ver si Se lo traga Está pitando creo Ya estoy moviendo el pie ¡Corre! Que gracioso Ha escurrido A ver Vamos Quita eso ya de ahí Bueno Aquí me hallo Mira aquí como estoy Vale Pero es que me estaba A sandico de calor O sea Nos estamos oficiando Si me podía poner una sombra Eso a la otra Estamos en torsola Vamos a comer Que yo Me había traído El caldico Pero la verdad Que es que Estamos en el verano Esto es lo que tenemos De menú La verdad que Pues que no hemos preparado Gran cosa Yo me voy a comer Una latilla de atún Que me la voy a meter En un pan de estos Y esto va a ser Mi triste comida del día Entonces me puse La uña esta Y ya no puedo abrir Ni una latica Va hasta que nos pongamos A comer Hasta que nos piquen Dios me estoy asando Y si no me pican Ahora Las cambio Cuando como Que abanile A ti Lo primero que le pongo yo Lo que me sobra Es un bocadillo Insolación Oye insolación Cachún con tomate Está muy bueno Ponerle trepetera Y yo se va a hacer Un bocadillo de calamares Estilo madrileño Un bocadillo de calamares Un bocadillo de calamares Un bocadillo de calamares Un bocadillo de calamares Pita ya Hasta hemos terminado de comer Y ha tenido Joseba Ahora mismo Un arrancailla Pero ha parado Y se ha quedado ahí O sea Yo creo que se habrá enganchado Y se ha desenganchado Pues aquí seguimos A Sandalón Y hemos comido Joseba está ahí Preparando Una bolsita de PVA Que vamos a cambiar Una de mis cañas Y me he hecho una mano Porque es que es más bueno Con cachopan este chiquillo Más bueno que todas las cosas Así que voy a ir sacando Una de las cañitas Que mis cañas tienen Muy poca actividad A lo mejor las tengo enganchadas Y por eso no tengo La otra ¿Eh? La otra te he dicho primero La otra primero Está volviendo loca Este chiquillo Bien Pues la otra Tenía Una chufita Bueno Un buen chufón Estas son las de Las de Las de Poison Que son muy hermosas Como podéis ver Mirad Mirad la chufa Que hermosita Pero nada No hemos tenido suerte Así que vamos a ponerle Un boilie Unos boilies Con unas mallitas ¿Ves? De banana De banana De banana fría De banana Y esa es la bolsita ¿Cuánto la gana? De balance a la caña Del Joseba Que está hoy Muy colaborativo Acabamos de tener una picarilla Y la caña Esa de ahí Mi caña Mi caña ¿Quién ha puesto a Joseba? Sí, Joseba Perdonad el plan Papada Pero bueno Es lo que hay Resulta que acabamos de tener Una picarilla En la caña Que ha puesto Joseba Con el probioti De reusable Tiene una picada Pero nada de nada O sea que no Se ha quedado ahí Ha hecho pi, 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 pi Y ya Pi, pi, pi Seguiremos esperando Un poquillo más Por lo menos Ha tenido Algo de actividad Aunque no Haya arrancado Pero algo de actividad También me quiera dejar El deo Que me va a arrancar La uña Mira, mira, mira No, no, me enseño la otra Se me ha caído Y pica la 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 Pica la 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 Qué suerte tiene este Pues bueno, la tercera Canturilla que tenemos hoy La verdad que Que le estoy pidiendo cañada a Chiquichu Y no es la primera vez aquí en el Cinarrejo Pero bueno, ella tiene puesto casi lo mismo que yo Pero bueno, sé dónde está el puntillo Y más o menos las estoy sacando ya A curarla y eso Y luego la soltaremos Y a ver si tenemos suerte antes de que anochesca Que es la mejorada aquí en Cinarrejo La podemos sacar alguna más bonita Que por lo menos Esto no, no está nada mal para ser en Cinarrejo Y invierno La verdad que yo pensaba que iba a pasar menos Pero está gordita 7 kilos, Joseba, una garpa de 7 kilos Enhorabuena, Joseba Joseba Joseba, yo no se va a pasar para acá Y yo nunca pesco Estoy yo muy desentrenada Me estoy reservando Vale, eso ya te ha sacado Vale, eso ya te ha sacado ¡Eso se va a metier, eh! A mover Es que no puedo Gracias, un aplauso Bravo Gracias Podrían picarme Pero justamente ahora no que estoy descarta Ponme el zapato de la Cenicienta Dos zapatos de ahora ¡GOSU! ¡GOSU! Me, me, me! ¡GOSU! No, 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 no. Qué bonita, típica de aquí del Ensinarejo, de las carpas más bonitas que yo veo. Con mis ojos. Ha sido una sesión, la verdad que está entretenida. Yo no sé qué me pasa, que tengo muchísimo fario. Llevo mucho tiempo sin sacas para ceder agua, que me piquen mis cañas. Normal. Y cuando hace frío, no quede ir. Cuando hace calor, tampoco porque se da mucho. He tenido una época muy durilla de curro y no he podido venir. Pero ahora que me pican, tampoco me pican. O sea, que yo qué sé, ya se va. Tampoco has hecho por cambiar las cañas. No, porque me has hecho un ritual de malaje para que no me piquen. Y nada, está muy bien porque has sacado un puñado. Cuatro o cinco, ¿no? Cuatro. Llevo cuatro. Ahora va a ser la quinta de horas. Y la quinta de horas va a picar a mí. Ahora en directo. En tres, dos, uno, ya. Sí, no suena. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo de nuevo. Volveré con más material que tenía la cosa abandonada, pero volveré. Muchas gracias por ver este vídeo. Me despido. Y adiós. Chao. Suscribete. Pesco más que tú. Yoseba. Buah, me voy a agachar así lo mal que puedo. Hostia. Esto va a que quede bien limpio, ¿eh? Qué gana de empujar de mi tía y... ¡Oh! Yoseba. Mira qué escandalera tiene Eliana, ¿eh? Luego me dice a mí que cuando ponga la caña que quite el hilo para no liar escandalera. Pero aquí el señorito se lo pasa todo por los huevecillos, ¿sabéis? ¿Ya lo has creído? No, porque... Sí, ya lo has creído. Esto está más torcido. ¿Lo quieres probar? Mejor. Así que nada, voy a sacan... ¡Uff! Estos no son calamares. ¡Los fritos! ¡Calamares fritos! ¿Qué pasa? O sea, son calamares de lata. Pues sí, y... Porque ya están en fritos. No me he tenido ni protección sola. En vez de que se ha discurtado. ¡Agáchate ya! No me agacho. Sí te agachas. Tú tienes que hacer plano, ¿no? Es normal. No se puede respirar. Un plano normal. Que yo pueda salir de pie y tú también. Plano papada. Pues no. Sí. Yo se va, por favor. Yo sé que me quiero mucho. ¡No se me lo saca la cabeza! Yo se va. Yo se va, tío. Plano papada. Lo vas arriba, hombre. No te puede agachar. Ha llegado el servicio de la sacadera. Servicio de la sacadera. Gratuito. Las 24 horas de casi sí. Y por un módico precio de este. ¿Qué hace eso? Un palo. ¡Nos lo saca la cabeza! ¡Suscríbete al canal!